No sé, pensaba que igual me ibas a dejar, como tengo clarísimo que no te gustó nada. Me gustas un montón, y lo sabes. Ya, por eso pones el freno cada vez que nos besamos y vamos un poco más allá. Bueno, porque me pongo nervioso, te respeto. No puedes esperar hasta que nos casemos. No, no puedo esperar porque tengo ganas de saber lo que es. Y que mi cuerpo hable por los cuatro costados. Bueno, pues tu cuerpo cuando hable te prometo que no hay nada que lo calle. Mira, tú prométeme lo que quieras, pero yo ya te he dicho lo que pienso. Y tú verás si soluciono esto contigo o sin ti. Pero, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a solucionar sin mí? ¿Te lo explico? No, 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 no. Ay, dale, ¿pero qué pasa? ¿Qué te pasa? Que me da miedo dar este paso. Me da miedo. Pero si... Si lo vas a hacer genial, seguro. Es que no quiero acabar como un Manolín ni Emma. ¿Qué les pasa? Si ahora están la mar de bien, hasta se van a volver a casar. Ya, pero su primera boda fue de penalti. Y eso es lo que más miedo me da. No estoy preparado para ser padre. ¿Y qué crees? Que yo sí que lo estoy. Hombre, cuando dos personas quieren compartir cama... ¿No? Bueno, sí, yo espero que a... A ser padres y a... Muchas otras cosas vayamos aprendiendo poco a poco los dos juntos. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Un condón? ¿De dónde saco eso? Da igual, no te voy a empezar. Pero... Es increíble. Nada. Nada. ¿Qué? Gracias.